Durante tres días, esta localidad en el Cantón de Osa recibió decenas de personas en su tradicional Festival de los Manglares. Hubo charlas, desfiles, inflables para niños, venta de comidas y más. También venta de artesanía local, actividades deportivas y de recreación. Sí, de hecho que es la primera vez que venimos a participar y estamos representando a parte de los compañeros de la asociación. Nos parece una actividad importante porque, como dice el nombre, Festival de los Manglares, la idea es proteger también, de alguna manera. En este caso, nosotros también queremos dar un mensaje por medio del arte, ¿verdad? Nos estamos inspirando en la naturaleza, en las bellezas que tenemos en la zona y eso es parte de lo que queremos también proyectar a la comunidad. Para los organizadores, este festival es de mucha importancia, ya que pueden enseñar las riquezas con las que cuentan en este bello lugar, lleno de flora y fauna. El quinto Festival de Manglares aquí en Sierpe de Osa, un paraíso terrenal que muchos todavía no conocen. También pueden venirse a visitar y ver los tours al Manglar a un precio muy accesible y también el avistamiento de ballenas. Están todos invitados de parte de la Comisión Central del quinto Festival de Manglares Sierpe de 2015. Los humedales de la cuenca baja de los ríos Sierpe y Tierra se ubican en una sección de la costa del Pacífico Sur de Costa Rica que corresponde al denominado Valle del Diquis. En diciembre de 1994, mediante el decreto ejecutivo, se declaran humedales todas las áreas de Manglar y mediante otro decreto se declaró como Humedal Nacional Terrabas Sierpe. Precisamente el Día Mundial de los Manglares fue el 26 de julio.